Ya se revisó el pozo séptico donde se encontraron los cuerpos de la pareja de la guayiga. Y se había dicho que existía la posibilidad, que las autoridades temían que se encontraran allí otros cuerpos. Porque se olían que ese pozo séptico era como una especie de fosa común. Pues les cuento que las autoridades encontraron absolutamente nada. Entiéndase, no encontraron nada que les hiciera pensar o confirmar más bien que dicho pozo séptico era a su vez una fosa común. Los medios no han dicho mucho de esto o casi nada porque en efecto lo impactante, lo morboso es lo de la pareja. Que si fueron torturados, que si a ella por ejemplo le extranjeron de manera forzada las uñas de los dedos. Y hasta escuché lo de un tiro de gracia en ambos casos. Ahora bien, a mí en particular lo que me preocupa es que las mismas autoridades hasta ahora han dicho que no se tienen pistas más comprometedoras sobre, digamos, la identidad del o los autores intelectuales de este hecho. Y en la narrativa que puso a circular la Policía Nacional, hay un hecho que, o un aspecto que una colaboradora de la plataforma impolíticamente correcta puso de manifiesto, esta colaboradora nos llama y nos dice a Neudis, mira, el vehículo que se rentó, oigan esto, el vehículo rentado era un vehículo que se sacó del rente car, un 20, 21, lo devuelven el 26, los cuerpos se encuentran más o menos 10 días después. Entiéndase que ese vehículo duró al menos esos mismos 10 días, por lo visto, varado en el rente car. Y ustedes saben que cuando a una persona le entregan un carro, lo primero que se hace es que se verifica nueva vez el interior antes de dárselo. Pero, en efecto, cuando una persona entrega un carro, hay un protocolo, que es revisar el interior para ver si se le quedó algo, limpiar algo de inmediato o si hay algún desperfecto. O sea, el vehículo como tal se revisa. ¿Y cómo es que cuando llevan el vehículo al dealer para entregarlo, quien lo revisó no se percató de lo extraño que resultaba la presencia de cintas y de Tairab, cintas de Tairab y cintas normales? ¿O será que acaso no lo revisaron? Pero aún así, el vehículo duró 10 días parado y cuando la policía fue a ver, a investigar, encontró lo que en efecto estaba buscando. Eso es una fisura. Que si yo fuese a tomarla muy en serio, diría, bueno, pero la policía está acomodando las cosas. La policía está reelaborando la realidad, si se quiere. Claro, esto último ya es una vana suposición de mi parte. Ahora, lo que sí es interesante es que no es lo mismo que el autor del hecho logre escabullirse en base a su genialidad. Cómo genialidad es para mí el hecho de que la contratación del vehículo en donde se llevaron a estos jóvenes fue algo que se hizo adrede para dos cosas. Dirigir a las autoridades hacia un punto falso en la investigación, lo que se conoce como la doctrina del error calculado. A simple vista parece que él cometió una pifia alquilando un vehículo para llevar a esa gente hasta allí. No, eso fue a propósito. Y lo segundo es que al tratarse de un tumbe y no siendo ya el dinero lo importante, sino la reputación de la víctima de ese tumbe, pues entonces lo que operaba era aquello que se hizo, pero que al mismo tiempo se supiera. Y nada mejor que guiar a las autoridades a que en efecto descubrieran los cuerpos allí. Y para eso, a su vez, nada más eficiente que un vehículo con GPS. Ya lo otro de quien lo condujo y cómo se fue era algo previsible porque se correspondía a un plan. Significa que eso también estaba contemplado. Una cosa es que él logre escabullirse por su genialidad y otra cosa es que logre escabullirse porque contó con el aval de las autoridades, porque contó con el aval de gente internamente en la propia policía. Vean bien, una cosa es que él logre escabullirse por su cuenta porque fue a ese nivel de brillante. Y otra cosa es que lo logre con el auspicio de elementos dentro de la propia policía nacional. En síntesis, no encontraron nada, según las autoridades en el pozo séptico, que los haga suponer que era a su vez una especie de fosa común. Pero en esa misma línea, con los días pasando, se difumina aún más la identidad del autor intelectual de este hecho. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Toxic Crow está en el ojo del huracán tras la debacle de GoArbit 2.0. El Crow, como se le dice, es un joven trabajador enfocado, exitoso. He escuchado que tiene apartamentos y que le ha ido muy, pero muy bien en el negocio de colocar artistas en las plataformas digitales. A quien les cobra un porcentaje por esa gestión. En fin, también es una persona de hogar. A él le encanta exhibir mucho, pregonar de su vida doméstica. Y eso es bueno, porque como están las cosas en estos días, con tanta perversión en el ambiente, el Toxic Crow, amén de lo ligero y deslenguado que a simple vista es. Caramba, de repente me parece una buena persona. Ahora bien, él dice que él es un inversionista más en GoArbit. Y hay un punto al menos en el cual él tiene razón. Y es cuando establece que si usted invirtió en esa plataforma X cantidad de dinero y que quintuplicó y al punto de quintuplicar ya dejaron de pagarle el dinero que estaba acumulado ahí, que era una ganancia que con el tiempo se convirtió en capital que volvió a generar rentabilidad, usted básicamente no lo perdió en el sentido de que no es dinero de su bolsillo, sino dinero que se acumuló fruto del ejercicio de la plataforma. Y es importante establecer esto o diferenciarlo, porque en efecto, si hay gente que vino de último a GoArbit, que invirtió dinero y que la debacle se dio justo cuando esas personas iban al menos en teoría a comenzar a recibir dinero. Entonces, esa gente sí tiene derecho a reclamarle a GoArbit, pero no necesariamente el que invirtió y que con un ejercicio dilatado, pues recuperó de capital y rentabilidad. Entonces, fuera de eso, ¿cuál es el punto en el cual para mí hay una, digamos, a menos de que él esté conectado con GoArbit, pero no es quizás como él dice? Bueno, cuando él se vende como inversionista, a mí la impresión que me queda es que el Toxicrow en verdad no era más que una figura que fue contratada por la plataforma, por la marca GoArbit, por el señor Máximo Martínez, para hacer, digamos, ser un embajador de la marca. Fíjense que GoArbit, aunque reclutó a mucha gente de clase media, pero GoArbit estaba indudablemente confeccionada para el gran público. GoArbit estaba destinada a ser una plataforma de consumo masivo en República Dominicana. Por eso acuden al Toxicrow. Lo que yo veo es básicamente un contrato de GoArbit con Toxicrow en donde él se compromete a darle publicidad a la marca a través de su figura. Algo similar al escándalo aquel de la empresa Crypto.com, que tenía a múltiples figuras, incluyendo hasta un Stephen Curry contratado, que a la gente le quedaba la idea de que eran inversionistas y simplemente eran figuras promocionando esa marca, ese servicio. Entonces, eso es lo que estoy viendo aquí que hizo en verdad Toxicrow. Si él fue inversionista, dudo mucho que haya llegado a invertir 400 mil dólares. No que no lo tenga, sino que no creo que él haya invertido esos 400 mil dólares. A lo sumo, algunos, qué sé yo, 5 o 10 mil. En fin, esa es la lectura que le doy a la vinculación de Toxicrow con la marca GoArbit. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.